El derecho de vivir, poeta ochimil, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún caña engorrará el surco del parzal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revienta la flor. Con genocidio y napalm, la luna es una expresión, que funda todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Tío, nuestra canción es fuego de tu amor. Es palomo palomar, olivo de olivar. Es el canto universal, cadena que hará triunfar. El derecho de vivir en paz. Es el canto universal, cadena que hará triunfar. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz.